Plutón, un distante y enigmático planeta enano que formaba parte de la familia planetaria de nuestro sistema solar, ha sido objeto de atención renovada gracias a sorprendentes hallazgos de los astrofísicos de Andy Grace Tyson y Michio Kaku. Plutón, anteriormente considerado un planeta, pero degradado a la categoría de planeta enano debido a su órbita peculiar, continúa siendo un tema fascinante para la comunidad astronómica. Según las observaciones, la trayectoria de Plutón se acerca de manera preocupante a la de Neptuno, lo que ha llevado a los astrofísicos Tyson y Kaku a alertar sobre la posibilidad de una colisión peligrosa entre ambos cuerpos celestes, planteando así una amenaza potencial para la Tierra. La singularidad del viaje de Plutón alrededor del Sol radica en su órbita única, ya que requiere de asombrosos 248 años para completar una vuelta completa. Desde su descubrimiento en 1930, Plutón aún no ha concluido una órbita completa. La intriga se intensifica al considerar la forma altamente elíptica de la órbita de Plutón, que difiere significativamente de las órbitas casi circulares de los planetas más grandes. La inclinación notable de su órbita añade un componente adicional a la peculiaridad de Plutón, en comparación con el resto de los planetas del Sistema Solar. Con un ángulo de inclinación de 17 grados con respecto al plano de la eclíptica, la órbita de Plutón exhibe una marcada diferencia en comparación con las trayectorias de los demás planetas. La combinación de esta inclinación y su forma elíptica agrega niveles adicionales de complejidad a su patrón orbital. Uno de los elementos más fascinantes de la órbita de Plutón es su intersección con la trayectoria de Neptuno. Durante aproximadamente 20 años en cada órbita, Plutón se aproxima más al Sol que Neptuno, desafiando las expectativas habituales en cuanto a sus ubicaciones relativas en el Sistema Solar. Esto nos lleva a la pregunta natural. ¿Por qué podría Plutón estar en curso de colisión con Neptuno? La respuesta reside en las influencias gravitatorias de otros planetas. La investigación sobre la órbita de Plutón se inició poco después de su descubrimiento. Inicialmente, los astrónomos se esforzaron por comprender la singularidad de su trayectoria, a diferencia de los demás planetas cuyas órbitas están relativamente cerca del plano de la elíptica. La trayectoria de Plutón se destacaba por su inclinación pronunciada y su forma elíptica. La intriga se intensificó al descubrir que la órbita de Plutón cruza la de Neptuno. La estabilidad de la órbita de Plutón en medio de estas complejidades sirve como testimonio de las intrincadas leyes de la mecánica espacial. El problema de los tres cuerpos en el espacio implica comprender cómo tres objetos en el espacio, como Plutón, Neptuno y el Sol, se mueven y afectan mutuamente a través de su gravedad. Es similar a tratar de predecir sus trayectorias basándose en sus posiciones iniciales y en cómo interactúan gravitacionalmente entre sí. En el caso de Plutón, este problema revela la compleja interacción entre su trayectoria, la de Neptuno y la influencia gravitatoria del Sol. Recientes análisis computacionales han arrojado luz sobre cómo los planetas gigantes, como Neptuno, Júpiter y Saturno, influyen en la órbita de Plutón alrededor del Sol. Existe una conexión especial entre Neptuno y Plutón, donde, por cada dos vueltas completas que Plutón realiza alrededor del Sol, Neptuno realiza tres. Esta conexión desempeña un papel crucial en mantener la estabilidad en la trayectoria de Plutón. No obstante, Neptuno no está solo en este esfuerzo colaborativo, ya que la gravedad de Júpiter también juega un papel significativo en mantener la órbita de Plutón segura y estable, y Saturno contribuye de manera más modesta. Estas pruebas indican que la gravedad de Júpiter por sí sola es lo suficientemente potente como para garantizar la estabilidad de la órbita de Plutón durante periodos extremadamente largos, incluso en escalas de miles de millones de años. Por ende, es como si Neptuno, Júpiter y Saturno actuaran en conjunto para garantizar que Plutón continúe su movimiento sin contratiempos en el espacio. Estos fenómenos son cruciales en el contexto del universo, ya que contribuyen a mantener el orden y la previsibilidad en los movimientos de los cuerpos celestes. Sin estos mecanismos, el sistema solar, tal como lo conocemos, sería un lugar mucho más caótico e impredecible. La ausencia de estas regulaciones podría resultar en cohesiones entre cuerpos celestes o en la alteración de sus órbitas estables, desencadenando un efecto dominó en otros objetos celestes. En el caso específico de Plutón, especialmente cuando se contempla la posibilidad de una futura colisión de Plutón en el espacio, estas simulaciones emplean complejas ecuaciones matemáticas para simular las interacciones gravitatorias entre Plutón y otros objetos celestes, como Neptuno. Al modificar pequeños detalles en estas simulaciones, los astrónomos pueden observar cómo incluso pequeñas variaciones pueden generar cambios significativos en la trayectoria de Plutón. En la década de 1980, estas simulaciones revelaron algo intrigante acerca de la órbita de Plutón. A pesar de que mantiene una estabilidad en términos de azimut y latitud, su órbita puede ser caótica e impredecible. Si se inicia con una mínima diferencia en la posición o la velocidad de Plutón a lo largo de muchos años, su trayectoria puede llegar a ser notablemente distinta. A pesar de este caos aparente, la órbita de Plutón se mantiene estable a lo largo de vastos periodos, incluso abarcando miles de millones de años. Esto sugiere que, a pesar de su aparente complejidad inicial, el viaje de Plutón alrededor del Sol sigue un cierto orden subyacente. La predicción de eventos cósmicos, especialmente aquellos relacionados con órbitas caóticas, como la de Plutón, presenta desafíos sustanciales. La inherente imprevisibilidad de estos sistemas implica que las proyecciones a largo plazo suelen estar llenas de incertidumbres. Aunque las simulaciones numéricas son una herramienta poderosa para entender y anticipar las trayectorias futuras de los cuerpos celestes, también resaltan las limitaciones de nuestra capacidad predictiva. Estos modelos dependen en gran medida de la precisión de las condiciones iniciales y de la complejidad de las interacciones simuladas. Pequeños errores o simplificaciones excesivas pueden conducir a resultados muy diferentes, lo que complica la tarea de hacer predicciones precisas. Además, la naturaleza caótica de las órbitas celestes, como la de Plutón, nos recuerda la dinámica y la continua evolución del universo, aunque hemos progresado significativamente en la comprensión del espacio, el caso de Plutón subraya que nuestros conocimientos sobre el universo aún presentan limitaciones. Si te ha gustado el video, dale al botón de me gusta y comparte para que pueda llegar a más gente. No olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Gracias.